Hola, soy Darío Granillo y en esta ocasión veremos la instalación de SSH Server. Esto nos ayudará a poder entrar a otros equipos de forma rápida y por la administración a través de la vía terminal. También vamos a ver cómo se puede instalar certificados para poder acceder de forma más rápida sin necesidad de estar ingresando contraseñas y poder administrar más rápidamente nuestros equipos. Esto nos sirve cuando tenemos demasiados equipos en nuestra red, ya sea que estemos administrando la red de una empresa, la red de un laboratorio de escuela, una universidad o para administrar los pocos equipos que podamos tener. También esto sirve para Raspberry Pi y todos los sistemas embebidos de Linux en sistemas open source. Bueno, comenzamos primero con un sudo apt-update. Aquí nos dice que tenemos algunas cosas que upgrade, vamos a dar apt-upgrade. Decimos que sí, ahí va a tardar unos minutitos en descargar los paquetes y actualizar todo el sistema. Esto lo hacemos para contar con las librerías más actualizadas y en el caso de que el repositorio haya cambiado o haya cambiado su estructura, pues se puede actualizar y podamos continuar con nuestra instalación. Y le vamos a dar unos minutos para que concluya. Ya que hemos terminado de actualizar nuestro sistema, ahora lo que vamos a hacer es instalar las librerías necesarias para poder instalar el servidor. Entonces ponemos sudo apt-install open-ssh-server. Bueno, como ya les comenté, yo ya lo tengo instalado. En este caso ustedes tendrían que hacer la instalación del mismo, dándole y o utilizando el mismo comando, pero después de apt-menos y para que haga la instalación de forma automática, de forma desatendida. Y ya que tenemos nuestro ssh, ahora lo que tenemos que hacer es generar nuestra llave de acceso. Esto puede ser muy sencillo, se podría usar nada más ssh-key-gen. Y listo, nos va a generar una llave. Y le podemos poner este... Prueba. Le podemos poner una contraseña y Enter. Normalmente no es recomendado utilizar la contraseña porque en lugar de automatizar, generamos más pasos. Esto es bueno si queremos tener mucha más seguridad, sin embargo, y ahorita lo que buscamos es la practicidad. Este comando lo que nos generó fueron dos archivos llamados pruebas. En la ruta, se dice .ssh. Nosotros en nuestro escritorio RACE tenemos ahí los archivos, porque fue donde lo generamos. Nosotros tenemos que poner estos archivos en la carpeta con el usuario .ssh, que muchas veces está oculta y no se puede ver. Espérenme dos segundos. Ah, sí. Ya hay que entrar con privilegio. Cd, no cp. Ok. Entonces, aquí lo que hacemos ahora sí es el cp. Vamos a copiar los archivos prueba a ssh. Aquí ya tenemos estos archivos. Poner el acceso de certificado es muy sencillo para cada servidor y lo que vamos a hacer es un pequeño script. Vamos a hacer... Primero tenemos que obtener la llave pública del equipo, que va a ser cd, ssh, y va a ser este cat, prueba.pub. Esta va a ser la llave que necesitamos. Colocar en nuestro archivito para poder hacer este paso lo más rápido posible. Copio la selección. Ok. Y acá tenemos esta información. Vamos a nano, etc, digo nano. Vamos a poner archivo certificado, cd.sh. Ahora sí. Vamos a poner mkdir.sh. ¿Por qué? Porque a veces no existe esta carpeta. Después va a ser touch. touch.sh. diagonal autorizer y un bajo case. Aquí se van a validar las llaves que vamos a estar utilizando. Vamos a darle antes y después vamos a poner hecho, espacio, abrimos comillas, pegamos lo que recortamos hace un momento, que es toda la llave y al final le vamos a poner esto. Después vamos a poner espacio, vamos a poner que lo agregue en el archivo .sh ssh diagonal autorizer case vamos a dar enter shmod 600 .sh autorizer case ok ya que tenemos este pequeño archivito lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestro primer servidor para configurarlo para el acceso con esta llave primero cd ss ssa .ssh aquí tenemos no host prueba y prueba y cuando creamos el archivo nos decía que necesitamos id rsa vamos a ir a la carpeta cd.sh .sh y a prueba sin nada vamos a cambiar el nombre bueno vamos a hacer cp prueba espacio por el nombre que acabamos de podropear no lo copiamos disculpe rsa ahora si hacemos cp prueba en este archivo ahora si vamos a hacer ssh root arroba 192 168 180 punto 2 que vendría siendo nuestro dns ok este aquí dice que cambio la tarjeta de orden entonces lo que vamos a hacer es irnos a ese servidor a ver dónde está dns1 dns1 root primero es aquí cd.sh rm y volvemos a intentar hacer el acceso ok ahora si esto es cuando llega a cambiar por alguna razón los datos de la tarjeta pueden presentar este tipo de problemas ah ya disculpen no vamos a poder conectarnos como root vamos a tener que conectarnos como el usuario el único usuario que está disponible en el servidor o el usuario que ustedes hayan creado y ya aquí lo que hacemos es cp es put c.sh sh primero vamos a conectarnos por sftp y después ya corremos a sftp para poder subir el archivo entonces ahora c.put set ya que lo subimos ahora si nos conectamos por ssh ok y chmod hacemos que el archivo que acabamos de subir tenga propiedades de ejecución entonces hacemos chmod xc se lo escribo bien y lo ejecutamos una vez que lo hemos ejecutado ya debería aparecer nuestro archivo .ssh autorizatcase con la información de nuestro certificado entonces hacemos salimos y ahora intentamos hacer el acceso como ven ya no nos pidió la contraseña entramos de forma directa al servidor dns es así es así es así de rápido sencillo además tenemos que poner la llave correcta de nuestro servidor del lado del servidor y la llave de acceso de nuestro lado en el archivo irsra de esa forma busca de forma automática en los certificados que estén ahí dados de alta el acceso a este servidor podemos utilizar el mismo certificado para todos los servidores o solo para el que estemos para cada uno obviamente va a ser más trabajo ahora la llave que utilizamos fue muy sencilla lo que necesitamos hacer ahora es endurecer un poco lo que viene siendo esta contraseña lo que vamos a hacer es generar con ciertas especificaciones esta llave denme un segundo aquí lo que vamos a hacer es ahora correr de comando ese es bueno vamos a seguir de aquí primero SSH vamos a conectarnos al DNS secundario es este con el usuario quizá ahora sí 192 168 180.3 este es el segundo DNS decimos que sí ponemos nuestra contraseña nuestra contraseña vamos a poner el SSH guion k g menos p rsa menos b de 4096 bits esto esto va a fortalecer esto va a fortalecer aún más nuestra contraseña adicional si nosotros le ponemos menos f crisa estamos seleccionando que sólo ese usuario la tenga generamos nuestra llave no le ponemos contraseña nuevamente damos enter y ahora hacemos list y ahí están nuestros certificados lo que vamos a hacer es cd vamos a generar vamos a hacer como si corriéramos este script que habíamos hecho vamos a ver si existe la carpeta SSH no existe mkdir .ssh doge bueno podemos hacerlo nano .ssh diagonal autorize case espero que no me equivoque porque ya ven que luego la didbox está buena y espero bueno voy a entrar y voy a salir ¿por qué? porque me falta la llave pública punto pública entonces seleccionamos todo esto si ven es más larga la clave lo copiamos ahora si entramos al nano lo pegamos control x y y para no ser conectados por SFTP y hacer todo ese desarrollador lo que vamos a hacer es desarrollar nuestra llave esto lo hago con fines educativos nunca muestren estas llaves porque son con lo que van a poder entrar a sus servidores y es un punto de vulnerabilidad que por ejemplo alguien se pone a copiar toda esta información ocupa algún software de OCR para obtener la información de las imágenes y podría obtener la llave con la que estoy entrando a los servidores en este caso es un laboratorio de prueba no me afecta en nada y puedo cambiarla terminando el video entonces ya que tenemos eso hacemos un exit y en nuestro archivo nano punto ssh ah tengo un segundo aquí hubo un me faltó algo lo que tengo que hacer aquí es este ch mod 600 sobre el punto ssh diagonal autorizer a ver se ve punto ssh ls ch mod autorizer y aquí le ponemos 600 ok sin ese permiso puede no funcionarnos ahora vamos a sudo nano punto ssh diagonal dns2 y aquí pegó la llave entonces mi comando de conexión por ssh va a ser aquí les voy a mostrar este cómo cómo se hace el debug y y ahora ponemos home home kawil punto ssh y la llave que le pusimos dns2 y ya estamos en el dns2 entonces podemos ya sea utilizar la llave poniendo la ruta o ponerlo en ir rsa que serían los archivos a consultar para poder acceder de forma rápida al servidor en este caso aumente la seguridad si yo hiciera el cambio del archivo ir sea con este con este nuevo código hacemos rm etc digo vamos a cd punto ssh rm ir 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 a salimos del servidor punto s punto ssh rm ir a este disco es ahí id y a este disco sí ahora si yo generamos de nuevo el archivo sudo nano id rsa y pegamos la segunda llave vamos a poder entrar al servidor de ns sin necesidad de colocar la ruta de la llave bueno esto es este de una manera rápida que podamos conectarnos a los servidores sin tener que estar tecleando la contraseña pero con seguridad suficiente para que solo desde el equipo que nosotros estemos configurando o desde el equipo donde se tenga el certificado se pueda acceder también uno puede generar cierta configuración para que de forma automática un script pueda conectarse a los servidores utilizando los certificados y de esta manera no tener que estar arriesgando la contraseña al mandar la conexión bueno espero que les haya servido esto por favor dejen su like sus comentarios que me van a ayudar a crecer también en el canal y bueno espero que les sirva que les sea de utilidad este video gracias